... Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos con un gran amigo, Mike. Sabemos tu carrera, tu experiencia, ¿puedes mencionar esto al público de Máxima Universidad? ¿Desde cuándo estás en esto de los autos, Mike? Bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos, gracias por regresar al autódromo a Máxima Velocidad. Creo que siempre ha sido un enlace con todos ustedes, desde tu hermano, un saludo también para él, allá en Oaxaca, a todos sus seguidores, a todos sus clubes, a toda la gente que participa en las carreras de off-road, a todas las carreras que hace de motos y todos los donde están, primero que nada. Gracias a Máxima Universidad por venir a cubrir lo que es la Copa NotiAuto. Nos encontramos ahorita en el autódromo hermano Rodríguez, dentro de lo que es la fecha número 8 de la Copa NotiAuto. Y bueno, ya ha respondido a tu pregunta directa, después de estar yo en Nascar, México, como jefe de prensa, bueno, ahora regreso aquí a Copa NotiAuto, ya tenemos dos años, casi tres años, poco a poco el campeonato sigue creciendo. El campeonato se había dedicado mucho a todo lo que era la parte de la materia prima, como yo lo he llamado, que son que todos los pilotos, y para nosotros es un día, o un gusto el doy implementarlo, que prácticamente tenemos casi 120 pilotos en pista, lo que realmente para nosotros es un gran logro, y realmente un gran significado a todo esto. Ahora el campeonato se está enfocando en que también todas esas gradas se puedan estar llenas, y vengan a ver este gran espectáculo, donde prácticamente vimos cinco diferentes carreras a lo largo del día. Las redes sociales son muy importantes, ¿cómo contactarlos por ese medio, y cómo invitar a la gente? Como tú bien mencionas, bueno, y creo que uno de los pioneros también de todo esto son ustedes, desde que empezaron a grabar, a subir videos, a subir fotografías, porque empezaron con fotografías, y poco a poco fueron haciendo los videos, hasta lo que hoy es, ¿no? Creo que Máxima Velocidad siempre ha estado con todo esto, y al día de hoy comentarlo, es súper importante en las redes sociales, es una manera en que el campeonato se ha estado podiendo comunicar ahorita con toda la gente, los invitamos a que lo sigan en nuestras diferentes redes, que es arroba copanotiauto, en Twitter también lo pueden encontrar así, y en Facebook también, Copanotiauto, donde van a poder encontrar toda la información, también ya estamos en Instagram, prácticamente algo para toda la gente de Millennium, para todas las generaciones que puedan estar aquí acompañándonos. El campeonato, lo puedo decir ahora, realmente a través de estas redes, tiene muchas reproducciones, que es algo que yo creo que nos gusta a todos, al día de hoy podemos entenderlo, que muchas veces, si no ves lo que está pasando, no te enteras de muchas cosas, y la información es mucho más rápida, ¿no? Yo recuerdo, y les voy a platicar una vez que está muy rápido, si me lo permites, Anteriormente yo creo que ustedes lo vivieron con máxima velocidad, para poder acreditar a una gente, creo que se les daban los periódicos, se les daban radio, y a la gente de internet, al último, y bien alcanzaban, y una, no más, creo que no, realmente todo eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, todos tenemos que ir evolucionando, si queremos seguir en esto, y para mí es un gusto poder estar aquí, después de 14 años, de estar en toda la agencia de automobilismo, no soy único ni nada, pero si alguien que le gusta mucho estar en contacto con toda la gente de prensa, y así se ha dado al día de hoy, gracias por estar aquí, máxima velocidad. Sabemos que tú trabajas mientras la gente disfruta de los autos, ¿cómo se vive eso? Todos están disfrutando, algunas ocasiones en las gradas, hay gente famosa que viene aquí, y ustedes trabajando, ¿cómo lo disfrutas? Pues lo dijiste muy bien, ustedes lo definiste muy bien, yo trabajo donde la gente se divierte, así es, en todo esto, y bueno, primero que nada, así es, yo creo que he tenido bastante tiempo haciendo esta labor, es el que toda la gente pueda llegar y disfrutar, y realmente es una línea muy pequeña, muy delgada, entre lo que es la diversión y la responsabilidad. Creo que he tratado de no poder pasar esa línea, sé que es difícil y todo, pero al contrario, me pagan por hacer todo esto, estoy en los eventos que me gustan, y disfrutas del poder tener contacto con toda la gente de prensa, que para mí es una de las partes importantes en cualquier evento, para poder difundir dicho evento, o dicha acción, o dicha actividad, ¿no? Sin la prensa, un evento no vive. ¿Cuál es el próximo evento, o la próxima carrera? Bueno, la siguiente carrera es el 29 de septiembre, va a ser en Pachuca, salimos de nuestra casa, que es el Autódromo Hermano Rodríguez de la Copa Notí Auto, como ustedes saben, este campeonato del Autódromo Hermano Rodríguez, es el campeonato oficial, es el que ha dado vida a que este autódromo se mantenga, fuera de que vienes a correr en un autódromo donde corre la Fórmula 1, que próximamente la vamos a tener aquí, bueno, esta vez salimos, por la misma razón, el 29 de septiembre vamos a estar corriendo ayer en Pachuca, la fecha número 9, y nuestro gran cierre, los invitamos, va a ser en Puebla, eso es algo que estábamos todos definiendo, el 3 de noviembre, vamos a estar allí en la ciudad de Puebla, en el Autódromo Miguel Aéadez, haciendo el cierre en lo que denominamos la batalla final de la Copa Notí Auto. Pues ahí estaremos, por último, un mensaje que quieras mandar a alguien especial, ¿qué le dirías? Bueno, primero que nada, a tu director, a tu director, de veras, un abrazo, de veras sincero, muchas veces me han invitado a ustedes, me han ofrecido todo, vayan, ven a Oaxaca a ver todo lo que estamos haciendo, lo sigo por las redes sociales, aunque no lo crean las conferencias de prensa, en el apoyo que dan, la difusión, un saludo para todo ese gran estado, que a pesar de todo lo que ha sucedido, siempre les dan a ustedes esa emoción, con los autos, con todas sus villas bellas yicas que también los acompañan, con todos esos pilotos que apoyan realmente todo esto que es la máxima velocidad, a partir de todo lo que han pasado, me tocó verlos hace un año, con todo lo de los temblores, y ustedes siguen haciendo su labor, tratando de llevar un poco de energía para todos ellos. Señor director de Máxima Velocidad, junto con Fede, qué bueno que sigas haciendo esta labor, qué bueno que no han caído, y pues un saludo para todos. Muchas gracias, Buen día.